Nos dio pistones nuevos, nos interesó en su buñal, nos los rectificó. ¿Estamos todos ahora bien gordito? No arrancó todavía. Uy, se me ha estirado. No arrancó todavía. Acá hay agujero que no va. No, boludo. Sí, boludo, mirá, este no tiene nada. Bueno, pero ese es para que te bulte ahí nomás. Este es para que pregunten. Hola, Yapel, mira cómo está quedando. Más porri, mirá. Ay, ay, ay. Hola, gordi. Buenas gente del Revelo Team. Nosotros estamos acá con Nico. ¿Cómo estamos, Nico? ¿Todo bien, vos? Todo bien, Tocorretti y yo con el héroe. ¿Vos gordita, cómo estás gordita? Todo bien, vos. Pero bien, ¿qué está haciendo? Clavando lo de esparro. ¿Está clavando lo de esparro con la tapa? El único que va a clavar hoy o no. Voy a clavarlo casi. Mañana. Uy, mañana ha pasado. Bueno, gente, acá tenemos el motor del 1006. Ahora le vamos a estar pasando a mostrar unas cositas. Está todo flama, flama. Lo dejaron. Cortó biela. ¿Eh? Cortó biela. No, que va, corta biela. Cualidad debe ser el 1004. Lo tienen pintadito. Bueno, esto es problema al gordo acá que le mandó un... ¿Cómo le llaman todo? ¿Sellador rojo? ¿Qué? Les manda sellador, no me acuerdo, para que le refalce. No, para que critiquen. Es para que critiquen, gente. Así tenemos unos comentarios más. Después, bueno, está todo rectificado. ¿Qué más le hizo? Ahora lo vamos a estar mostrando. Pistones, aro, todo nuevo. Después, ¿qué más le acordó? Ah, enderezó Sigueñal, ratificó Sigueñal. Ahora lo vamos a estar mostrando todo eso. Lo vamos a dejar en unos videos. Ya está armando acá para el fin de semana. Para el canal principal lo van a tener todo armadito. Y bueno, acá hay un montón de cosas. Cosas que se fueron a comprar. Lo voy a estar dejando en la foto al final. Esto es la cosa de acá. ¿Qué más tenemos? Están todas las cosas lavadas. Bulones que sobraron. No, esos son de la tapa. Ah, estos son de la tapa. ¿Cómo que sobraron? Después, acá está el forma junta, este que usó ahí. Y el sellador. TLD. TLD, TLD. Bueno, gente. Les vamos a mostrar un poquito más rápido todo lo que es el armado. Ahora seguimos con la publicidad, ¿o no, Nico? Ahora vamos a poner la tapa. Ahora, no, no. Le mostramos la publicidad y seguimos con el armado del motor. No se vayan. ¿Cómo anda la banda? Acá estamos por el chavetá con el Nico. ¿Cómo andas, Nico? Todo bien, ¿vos? Pero bien. ¿Y vos, gordita? ¿Cómo que ampolla? No, ya empezamos más, ¿verdad, Gordo? Todo bien. Todo bien, todo correcto. Le vamos a mostrar el motor de la mano DML rectificación. Ahora le vamos a estar pasando a mostrar todo. El motor lo rectificó. El motor lo rectificó. Lo dejó pintadito. Esto quedó un lujo. A ver si se puede ver. Lo dejó flama, flama el motor. Se tomó el trabajo de pintarlo, dejarlo todo lindo. Después, bueno, ¿qué más hizo, Gordo? Nos dio pistones nuevos. Nos enderezó el cigüeñal. Nos los rectificó. Nos dio todo. Todo nos dio por el motor. El motor. Ay. A ver. A ver. ¿Será, culiado, que me trabé? A ver. Alesó el asiento del cigüeñal. Ajá. Rectificó los cilindros. Acá hinchavetó también. Puso casquillo nuevo donde va el eje auxiliar. Y, bueno, se enderezó el cigüeñal. Ha venido, hablamos fuerte. Rectificó el cigüeñal. Enderezó, rectificó el cigüeñal. Metales nuevos. Metales nuevos. Pistones nuevos. También nos dio. Junta Taranto. Unos pistones que son medio para competición. Para no tener que asentar el motor. Esto de acá. La verdad que se jugó muchísimo. DML rectificaciones. Si le quieren dar una mano. Acá les voy a estar mostrando todo. DML. Les voy a estar dejando el Instagram y todo. Si les quieren dar un apoyo. Así suben de seguidores. Y pueden ganar algunos trabajos. Porque la verdad que se copó muchísimo. Acá tenemos todo. Nunca vi un motor tan limpito como lo dejaron. Hermoso quedó. Limpio. Limpio, limpio. La verdad que quedó muy lindo. A ver, Gordo. Vení para aquí esto. Claro, lo que le interesa. ¿Para un cochila? Estos son números, pero... Ah, acá, mirá. A ver. Acá, la primera camela. A ver. Le da el motor. Torque de tapa de cilindro. Torque de la tapa de biela. La tapa de bancada. Y luz de admisión y escape. Y después nos dio otro que está por acá abajo. Este es distinto. Abrilo. Pero es lo mismo. O sea, uno capaz que tenga más motores que otro. Así que bueno. Y nos dio un montón de calco. Y el dibujo del hijo. A ver. Nico, este para vos te lo hizo. Abrilo. No. Tranquilo. Te agarré con las manos la masa. A ver, Gordo. Abrilo. Abrilo rápido. A ver si lo mostramos. Hay un montón de dibujitos. Es más fanático tuyo que de la gorda. De la gorda ni se acordó. Mirá. Mirá. No, de la gorda ni se acordó. A ver, a ver. La verdad que estamos muy agradecidos con DML Rectificaciones. Porque nos armó el motor. Prácticamente nos armó el motor. A ver. ¿Verdá? Mirá, me dibujó el 6.100. Para Nico. Mauro, Félix, Blanca. ¿Blanca dice? Ah, sí. Me dibujó el 28. Así que muchas gracias, DML Rectificaciones. Nos vamos a mostrar el Instagram a ver. A ver, a ver. Acá tienen el Instagram. Les voy a hacer un poco de zoom. Aguanten. Ahí lo tienen. DML Rectificaciones. Les vamos a estar dejando todo en la descripción. Ahí están haciendo motores. Te lo llevan y te lo traen. Lo vienen a buscar a domicilio. Miren lo que se hicieron ahí en la entrada. Una locura. Así que, bueno. Te lo van a buscar a tu casa. Es más, vinieron. ¿Cuánto tardaron? ¿Cinco días? Nada. Creo que cinco días vinieron. Lo buscaron, lo retiraron. Y no, a los cuatro o cinco días lo teníamos acá. La verdad, una locura. Así que, muchas gracias a mí de la rectificaciones. Ahora seguimos en el video. A ver cómo se lo escucha ronroneando. ¡Chenico! La verdad que se merece que le dediquemos el video, porque con la cantidad de cosas que rectificó y nos hizo. A ver, lo vamos a pasar a mostrar un poquito más al detalle cómo va quedando esto. Ahora le pongo música. Esto tiene que salir flama. Hay que asentarlo un poco al motor, así no lo rompemos mucho. Mirá, todo nuevito. Todo nuevito con la bolita, Belosa. Ya la tenemos pintada, ahora la estuvimos lijando. Pero la verdad, DML, rectificaciones, muchísimas gracias. En la descripción tienen todo. Banquen fuerte, DML. Que estamos re agradecidos. ¿O no me acuerdo? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Si no estaríamos armando. No, ni siquiera hubiésemos mandado rectificar el Mielcei. Con puro rectazo. Puro rectazo, ni hubiésemos rectificado el Mielcei, así que la verdad. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Seguimos con el video, no lo vemos. Ahí van chavetando las cosas. Ahí quedo con todos los aros. Un lujo va quedando esto. Mirá qué Nico brilla y todo. Mejor que la pintura del Pía. Diciendo va a quedar seguro, ¿no? Ah, panche bastante bien. Ah, qué gorda. Panche bastante bien, gordito. No arrancó todavía. Uy, se me ha tirado, no arrancó todavía Bueno gente, seguro la mayoría ya sabe Cómo enchavetar un motor, hay un montón de Canales que se dedican a subir y enseñar MQ Pro Park enseña, Leva TV enseña Un montón más así, así que nosotros No lo vamos a hacer, porque ellos lo hacen mucho mejor Y ya subieron video, vamos a mostrar Cuando estamos haciendo modificaciones El auto que lo estamos poniendo, ya está armadito Así que muchas gracias ML y continuamos con el video Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ampollito está grabando Ampollito está grabando, papi A ver Pero que en poca fiera Muchas gracias DML rectificaciones, como ya estuvimos mostrando Próximamente se van a venir nuevas cosas con ellos Y más si los apoyan, si le tiran un mensajito Genico Y depende de la zona que son, le pueden preguntar A su Instagram, van a ponerle, vos se te rompió el motor Tener bloca en tu casa, te lo van a retirar Te lo van a domicilio, se lo llevan Te lo traen, todo Si lo van a retirar, Nico Ahora vamos a pasar a mostrar un poco más El motor al detalle, si lo van viendo A ver Forma junta Ahí yo se lo voy mostrando Nico, le podré poner una tomita acá Una Una mosiquita Así lo van viendo, gente Pará, culiao Bastante fastidio acá Déjame ver, pará Corrate No, pará, pará Déjame hacerle una toma Así la gente lo ve al detalle Así la gente lo ve culiao, porque nadie te muestra el motor así el detalle O sí Ay, pará, me pasó la cosa por la gente O capaz lo muestran todos, yo no miro los videos Eso es otro tema A ver Esta la junta O no La pongo al derecho, porque una vez la puso al revés A ver, vení, vení Decía, ¿por qué no sube aceite? ¿Por qué no sube aceite? Ahí está Y bueno, culiao, así El carancho, parece yo Bueno, ché culiao, venido el pirincho ¿Qué pasó, gordo? Te quedó este por acá Sí, acá te falta uno Este te queda acá Acá hay agujero que no va No, boludo Sí, boludo, mirá Este no tiene nada Bueno, pero ese es para que te bulto ahí nomás Este es para que pregunten ¿O lo hacemos con el taladro acá? No Ahora seguimos, gente A ver qué pasó acá La gorda, coñómetro, 3.0 A ver, gordo, ¿pa qué es eso? Qué sé yo A ver Esto acá en el manual decía que había que darle 90 grados Después de ajustarlo, 4,2 kilos Así que A ver, lo voy a pasar a mostrar, mirá Lo poné en cero al coñómetro Al coñómetro Le da hasta 90, ahí, ve Le da 90 y la afloja Pues lo volvé a cero Y le da 90 grados Y le da 90 grados, ni que tapa el mate A ver, culiao Está para prender el letro Así que bueno, gente Después de esto con qué va así, gordo Va a ir poniendo la parte de arriba El carburador y todo eso Sí, todo lo que falta para arriba Así que vamos a ir con todo lo que falta para arriba, gente Si lo quieren ver al detalle Bueno, mala suerte Porque no lo voy a grabar al detalle Voy a ir mostrando así por arriba Así que Cuéntate un chistecito, Nico No me sé ninguno ¿Cómo era, gorda? ¿Eh? ¿Cómo era el chiste ese? Dale uno nomás, uno nomás No sé ninguno ¿Cómo era? ¿Alpargata rosada? No hay gaucho que se la ponga Ah, no Ya estamos armando ¿Cómo se llama eso, gordo? Caballete Sí El caballete de la leva, Nico Caballete de la leva Esto es el caballete de la leva, ¿eh? ¿Y esto? ¿Y esto? No, ¿y esto? Tomá Y nos falta apretar todo esto, gorda Hay que ver cuántos kilos llevan Y bueno, ya ajustamos el caballete Le ponemos la tapita de Abarth arriba ¿Qué más? ¿Estás limpia esa tapita? Ajá, ey, Nico Limpiaste la tapita de Abarth Porque esto es la flama, ¿eh? ¿Eh? A ver, Jaime Date tres arriba a la mesa Para ajustar la tapa de válvula A ver Válvula Válvula No sé qué decir Cuando armamos un motor Esto no es lo mío De andar armando motores Así que bueno, gente Acá lo tienen al motor Ya en ratito vamos a seguir armándolo Y lo vamos a ir mostrando No, se hizo mucho Se invocaron las pastillas acá ¿Cómo se llama esto? Las pastillas de la vuelta Las pastillas de la vuelta Ah, buah No se empaquen No se vayan Acá quedaron A ver Bueno, está la tapita de Abarth Nico, esta capa la podemos agarrar con la hidroalga Para hacerla que brille Ya está, ya lo limpie Ah, buah Dice que la limpio Si te limpias Si el horto, hermano Ah, no Para eso limpia vos Acá quedaron unos tornillitos Esto no sé qué Está la admisión y eso Acá están todas las juntas Que sobraron A ver Acá hay un montón de juntas No se les voy a mostrar Pero hay de la bomba de agua De todo Mirá ¿Qué más, Nico? Para instalarle TLED Hay bujía Las cosas viejas El coso del agua El yapel Y ya estamos Estamos que salimos, ¿verdad? Para el fin de semana lo tenemos, Nico Para el... 4-1 Para el saldo Tenemos 4-1 ahí ¿Dónde está? Ahí tenemos 4-1 A ver Tenemos ese Lo que nos daría a fan Lo que nos estaría haciendo falta Es una sonda landa Y la huevan Una huevan común o algo Para ver Para carburarlo, Nico Sí Eso tenemos que ver Cómo podemos conseguir ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hola! Acá el gordo sacó la junta Miren la cantidad de junta Acá hay junta hasta ranto No nos dio nada No nos publicitó nada Pero ¿Esta es el carburador, Nico? Sí Hay junta para todo acá, gente ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo que? ¿Qué es lo que falta? ¡Oh! Empecé a grabar Para decirle algo Me olía que era, Nico ¡Qué acabadero, hermano! A ver ¿Ahí si leva se juega con la leva, Nico? ¿Una 10,50? ¿O uno un poquito más grande Con un corrector, no? No, no, no Si vamos a caretear Vamos a caretear Ah, no Hay que eso ¡Chichit! ¡Chichit! ¡Hola, bebeto! Ni sabés que te estoy grabando, ¿no? ¡Ay, se enteró! ¡Cierre, este corre y para arriba y para abajo y para arriba y para arriba Es frenético No te deja nunca ¡No, no, no! Así, toda la tocha Hola, gordi Miren, gente, lo que tenemos acá El 600 se lo estuvo lijando Se lo estuvo sacando todas las chorreaduras Bueno, os voy a mostrar más detalles Se lo estuvo lijando, sacando todo Esto quedó lo más lisito que pudimos Más o menos Está rugoso, obviamente La idea era sacarle la soldadura Mirá Todas las goteras La chorreadura Y que quede liso O sea, que quede lo más liso posible Y el de rojo Si lo vamos a meter al bar Pero estuvimos emprolijando un poco el desastre que hicimos Y miren cómo quedó adentro Quedó pintadito lindo Con todo prote Con una capita para albar Y todo eso Y bueno, ya le estuvimos sacando todas esas cosas ¡Hola, yape! A ver Disculpen la calidad que está de noche No se ve un pingo Le estuvimos sacando todas las cosas Le vamos a pegar una repintada arriba Cosa que quede rojo Lo más liso posible Y adentro ya está todo negro, miren Ya estuvimos metiéndole a este Estuvimos pintando Así que vamos a ir con el armado Y ya le vamos a hacer la base Para que entre la caja y todo eso La lancia Tenemos que ver si ponemos la dirección acá Ya lo van a ir viendo en el carnal principal Ahora seguimos, gente Ahora seguimos Ahora seguimos Acá estuvimos mediendo, a ver, Nico A ver si me ayuda A unirme el papelito Acá estuvimos mediendo, gente Para regular la válvula Nos falta comprar tres pastillas nomás Ahí voy a ir con la portátil Porque no se ve un pingo Ya lo vamos a ir presentando Un par de cositas más Ya se nos hizo de noche Y bueno, vamos a estar Tenemos que hacer otras cosas Así que para el fin de semana, Nico Va a estar en marcha Para el video del canal principal ¿O no, verdad? Se que ahora con los espárragos derechos Verán, Nico, cómo entra el escape con los espárragos nuevos y derechos Antes no entraba nunca, gente Así que para el canal principal Ya no van a tener en marcha Ahí estuvimos midiendo Sacamos todas las pastillas Y bueno, esa que va afuera Porque la llevamos a llevar de muestra ¿O no? Vamos a llevar de muestra la pastilla ¿Cómo va a comprar el Nico? No entiendo un pingo ¿Y yo? A ver A ver, a ver Ah, Nico, pero esto se arma solo Nos falta La tapita de aberta Acá no se la ponemos Porque nos faltan todas las pastillas Y bueno No hay mucho más misterio A ver A ver ¿Y qué hizo el escape? Este habría que... ¡No! Lo dejamos ahí Nos vemos la próxima Ahora, gente, les voy a estar dejando videos de todo el armado Cómo llegaron los pistones y todo O sea, como todas las fotitos Nos vemos la próxima Esperamos que les guste ¡Saludá, gordo! Y si no, güey Y si no les gusta Bueno, esperamos que lo banquen Porque lo tenemos que hacer igual Saludá, bonito ¿Eh? Saludá Chao Chao, Nico Nos vemos Nos vemos Nos vemos, gente Nos pasen lindos El domingo sale video para el canal random Para el canal principal ¿Eh? Hay que cambiar este RT Hay que cambiar el RT Necesitamos un corrector Miren, gente Esta quedó desarmadita Para que no andas Y se la arregló Tengo el video, miren A ver si me da la portátil Bueno, les voy a mostrar ahí más o menos Está arreglada, gente El forá Detrás de cámara Gorda, las cosas que se hacen detrás de cámara En el taller, este Esperá, esperá Bueno, gente Si a ustedes les llega a gustar Que hagamos video arreglando cosas Que lo mostremos mal detalle A la manera de nosotros No somos ningún mecánico Ni nada por el estilo Se lo subimos Sí Pero Tienen que ser apoyados Los videos para subir el contenido ¿Eh, técnico? Sí ¿O no, gorda? Sí, sí Bueno, gente Nos vemos en la próxima Esperamos que les guste Y les dejo con la fotito Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!